El tema se llama El amor ¿Cómo le explicamos a un extraterrestre lo que es el amor? Amor Siete letras que significan muchísimo Y lo que se siente al amar se resume en una sola palabra Mucha satisfacción En mis sueños solo pienso en ti Yo pienso solo en ti Y si estoy despierto vivo por ti Cada momento por ti Lo que llevo adentro Es un sentimiento Tan fuerte y profundo es mi amor por ti Mi amor por ti Y si, y si El amor ya llegó Y si, y si A mi corazón Y si, y si No hay nada mejor Estamos tú y yo Y si, y si Un amor de verdad Y si, y si Nunca voy a olvidar Y si, y si En la oscuridad Tu boca regresar Y si, y si Y si, y si Y si, y si Y si, y si Te pediste un favor Y si, y si Que no guardes rencor Y si, y si En esta habitación Te doy mi corazón Y si Muy bueno Ha 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 ha